El río Caponeta en Nayarit desbordó y deja varios daños. La depresión tropical Huila provocó en Nayarit la crecida del río Caponeta hasta hacerlo desbordar. Elementos de la sedena implementaron el plan DN3, colocando costales llenos de grava y arena en el borde de la flente. El presidente municipal, José Humberto Arellano, indicó que no hay esperanza de que baje el río, exhorta a la población a buscar refugio en el Cerro de la Cruz, que es el punto más alto del municipio. El agua del río comenzó a filtrarse en casas, negocios e iglesias. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández.